Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si tú sabes que te quiero Que tú eres la esperanza Eres la dicha que me alcanza Cuando amas, cuando amas Mi pobre corazón Mi pobre corazón Odiame por de piedad si te lo pido Odiame sin herida ni clarencia Odiame por de piedad si te lo pido Odiame sin herida ni clarencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor lleve menos que el olvido Si tú me odias que me amaste mujer con existencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Lo querido Con los años que me quedan por vivir Yo viviré por darte amor Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Y yo viviré por darte amor Y yo viviré por darte amor Vivir sin ti Vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Quizás lo inmaduré De mi parte De mi parte No te supe querer Te aseguro que los años Que me quedan Y yo viviré por darte amor No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis impulsos no los puedo conseguir En las noches cuando duermo Si yo y yo Yo me enfermo Haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Yo voy a dejar No sé tú O zoo O zoo O zoo O zoo y vamos a estar pasando a visitarlas Manolito bueno pues a mí no me queda más que invitaros a este próximo sábado 21 de abril la semifinal donde tenemos primeramente el duelo tres nominados excelentes aquí está con nosotros, vayan ustedes apóyenla, apoyen a Miguel Ángel apoyen a Bernardo, son los tres las tres grandes voces, dos se van solamente una se queda y por supuesto de una vez comenzar a invitarlos para la gran final, el próximo viernes 27 como decía hace un ratito se tuvo que mover la fecha por allá porque el 28 arranca el federal, nos vamos a cerrar el viernes 27 además que ese viernes de gran final tenemos muchas sorpresas preparadas para todos ustedes y este sábado 21 a las 7 y media en el parque además de ver a los concursantes, uno lo del duelo y dos lo que se quede ya al final para hacer la contienda, también vamos a tener a esta pequeña gran gigante que acaba de estar con nosotros Abigail va a estar con nosotros como invitada especial como artista invitada para que interprete ahí a un tema y bueno ustedes sean testigos del gran talento que tiene esta pequeña ¿no? Es una forma de también de darle un impulso, una plataforma hay que seguirla apoyando y respaldándola ella como dijo, ella no acaban aquí las cosas, ella se lo propuso, lo tiene en su mente y lo va a lograr y estamos seguros que el próximo año ya va a seguir luchando por un lugar en pequeños gigantes y a ver, no hay mi pues ya verdad como decía Mito Gaya que para cumplir los sueños primero hay que visualizarlos porque de ahí visualizándolos sabemos que todos podemos llegar así es aquí a Televisa mi voz señores, aquí a Televisa ya me visualicé, ya lo vi Manolito, de casualidad en la gran final no podemos ponerle material sorpresa a mi compadre que cantaste una canción pasaste a mi lado oye compañero, es pasaste no pasaste, no es manto compra tu diccionario manto por dios pasaste a mi lado, no se donde me viste pasaste me atropellaste oye, me atropellaste, ya viste porque lo sacaron no, porque estaba irritado, pero bueno nos vamos, ya es hora nos vamos, nos vamos, fue un placer haber estado con ustedes esta hora y mucha precaución a los que andan en la calle y por supuesto felicitarles a ustedes por el evento y vamos a estar ahí el sábado el sábado te lo sentimos en vivo así que no se lo pueden perder y de ahí a la gran final que va a ser viernes si ya esta pagado así que no se preocupen ahí nos vemos señores, esto fue Conexión adiós, nos vemos el próximo miércoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!